Dos motociclistas fueron capturados cuando intentaban darse a la fuga de un operativo de Magdalena. Uno de ellos conducía una moto robada mientras el vehículo del otro detenido no tenía placa. Mientras la Policía Nacional realizaba un operativo de control de identidad en la avenida El Ejército, dos motociclistas llamados Jesús Borges Reyes y Fernando Libera Díaz intentaron darse a la fuga por el distrito de Magdalena del Mar, pero fueron capturados por personal de serenazgo tras una intensa persecución. Durante el trayecto, uno de los hombres que llevaba una mochila de servicio de delivery atropelló a una mujer, se cayó de la motocicleta y se subió de inmediato al vehículo de su compañero, evitando que un efectivo lo atrape. El sereno de Magdalena es el que más se acerca con más velocidad hacia el delincuente, porque estos señores presuntamente habrían robado la moto. Una estaba sin placa, la otra alterada y dañada la llave de contacto. Para no ser alcanzados por las autoridades, uno de ellos lanzó la mochila del servicio delivery en plena avenida Brasil, a fin de impedir el avance de los efectivos policiales. Esto resalta que realmente se trata de dos delincuentes que sin ningún escrípulo estuvieron haciendo cosas dañinas en la avenida Brasil. Sin embargo, en el cruce de las avenidas Javier Prado y Brasil, una camioneta de serenazgo interceptó a los motorizados, quienes se chocaron contra el vehículo y fueron detenidos. Son dos delincuentes que se encuentran ya en la de Pinky, de San Miguel y Magdalena. Ambos sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Dos presuntos delincuentes fueron salvados de ser linchados por los vecinos de la Cemento Humano Juan Pablo II de Los Olivos. Ambos fueron trasladados al hospital de Coyín.